Alfredo Sade habría copiado informe de otro contratista para justificar contrato con gestión de riesgo. Procuraduría abre investigación. El Ministerio Público investiga las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el pastor Petrista Alfredo Sade para justificar sus honorarios. La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra servidores públicos por determinar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD debido a presuntas irregularidades en un contrato con el pastor Alfredo Rafael Sade Bergel. De acuerdo con el Ministerio Público, Sade habría copiado y pegado un informe de otro contratista para justificar las acciones realizadas para la UNGRD. Al parecer, Sade Bergel para justificar las acciones cumplidas para la UNGRD habría presentado el mismo reporte de actividades que fueron realizadas por otro de los contratistas de la entidad, determinó el órgano de control. Con esta investigación, el Ministerio Público busca determinar si hubo irregularidades en el contrato e identificar las posibles conductas. Para ello, la Procuraduría solicitó copia del contrato de Sade con la UNGRD, los estudios previos realizados, la dependencia a la que estaba adscrito, así como los informes de actividades y supervisión de la ejecución de los trabajos. Frente a la apertura de la indagación, Sade le respondió desafiantemente a la Procuradora y la acusó de hacer contratos con presuntos sobrecostos y compra propiedades, presuntamente con un sobrecosto de 10 mil millones de pesos. Hoy se suma a quienes me persiguen y quieren sacarme del camino por apoyar al presidente Gustavo Petro. No les temo, notifíquenme rápido. Las acciones de la Procuraduría se dan luego de una serie de denuncias hechas en enero de 2024 por el concejal de Bogotá, Daniel Briseño. El cabildante anunció posibles irregularidades en el contrato de Sade con la Unidad de Gestión del Riesgo por un monto de 257 millones 40 mil pesos. Según Briseño, algunos informes de actividades presentados por Sade para justificar su remuneración correspondían a labores realizadas por otros contratistas, lo que sugiere un posible fraude en la ejecución del contrato. Briseño afirmó que revisaron los informes presentados por Sade y encontraron que cobraba 21 millones 420 mil pesos mensuales por nada, ya que los soportes y actividades eran deficientes. Revisamos sus cuentas de cobro e informes presentados ante la Unidad de Gestión del Riesgo para cobrar 21 millones 420 mil pesos mensuales y encontramos que le pagamos por nada. Los soportes y actividades, una vergüenza, dijo Briseño a través de la red social X. El contrato de Sade con la UNGRD para Servicios Especializados de Acompañamiento Jurídico tenía una duración de 12 meses a partir de junio de 2023 hasta el 23 de junio de 2024. Sin embargo, Briseño cuestionó la veracidad en los informes de Sade, argumentando que no aparecía en la lista de asistentes de ciertas actividades reportadas. Cada documento adjuntado por el señor Sade evidencia que los colombianos en realidad le estaban pagando por escribir sandeces en redes sociales y no por hacer su trabajo. De aquí en adelante estaremos publicando la ejecución de muchos contratistas que en realidad no hacen nada", añadió Briseño. Por su parte, Sade negó las acusaciones de Briseño y anunció acciones legales en su contra por supuesta injuria y calumnia. En X, Sade calificó las acusaciones como una falsedad y afirmó que cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales. No, concejal, Daniel Briseño, no me dejaré amedrentar. Solo estaba esperando que usted fuera alguien con un poco de importancia para iniciarle los procesos por injuria y calumnia, y además esperando que su fiscal de bolsillo sea cambiado, ya que el 97% de impunidad de la fiscalía no da garantías", expresó Sade. El pastor Petrista también sugirió que la denuncia de Briseño podría ser parte de un intento del Centro Democrático Partido de Briseño de dañar su reputación y desviar la atención de la corrupción en la que, según él, están involucrados miembros de este dicho partido político.